¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock, les saludo a Henry. Bueno, este es el tercer video de 5 de las 50 mejores bandas de rock y metal que yo conocí en este año 2020. Esta serie de videos que estoy haciendo ya al finalizar este año. Bueno, mencionarles otra vez, lo voy a repetir, esto no es un top 50, solamente son las 50 bandas que más me llamaron la atención, dentro de cientos. O sea, sí escuché muchísimas agrupaciones, pero la verdad estas bandas tienen algo especial que a mí en lo particular me gustaron y que quizás a lo mejor a aquellos que no conozcan alguna de estas bandas, pues puede que te interese una que otra de las que voy a mencionar. Bueno, también tengo que hacer un pequeño paréntesis y pues mencionarles que tuve un grave error porque en los dos anteriores videos había dicho que iban a ser 4 videos y en los cuales iba a mencionar 50 bandas, sin embargo, bueno, eso sumaban 40 solamente porque en el primero mencioné a 8, en el segundo a 12, en el tercero y en el cuarto y en el quinto voy a mencionar a 10 bandas, esas sí son 50, pero anteriormente había dicho que solamente iba a haber 4 videos y en el cuarto y en el cuarto y en el quinto solamente iba a mencionar a 10 bandas, entonces ahí está el error, ya lo aclaré y bueno, como se habrán percatado las matemáticas y un servidor, pues no somos amigos desde la infancia. Banda número 21, es una banda llamada Mustache, esto significa bigote en español, ¿por qué? Bueno, esta banda decidió ponerse así porque muchos de sus ídolos musicales se percataron hasta que estaban decidiendo qué nombre ponerle a la banda, bueno, que eran tipos como Freddie Mercury o como Tommy Iommi, entre muchos otros, creo que también Frank Zappa, que bueno, utilizan bigote. Bueno, más allá del nombre de esta agrupación, ¿qué género maneja? Bueno, es Hard Rock con metal, realmente están más cercanos al metal por esos riffs pesados, enérgicos e inclusive técnicos, algunos potentes riffs de guitarra, obviamente, letras mortíferas tipo una banda de horror rock, este, con el álbum que yo conocí a esta agrupación que prácticamente la conocí apenas hace dos semanas, es el Killing It For Life del año 2019, esta banda no sacó álbum en este año 2020, pero hasta este año es cuando las conozco. Y bueno, también a mencionarles, a destacar las armonizaciones que utiliza esta banda, los solos, la voz, me gusta bastante, tiene mucha potencia, les recomiendo ampliamente, es una banda que nació desde 1998, originaria de Suecia, no lo había mencionado, ya tienen 10 álbums de larga duración, y bueno, yo denomino a esta banda como una especie de rock con testosterona, o sea, es una banda poderosa, no llegando a la mejora del metal, pero sí, es una banda de rock duro, es por eso que es hard rock, con algo de metal. La banda número 22 es una agrupación llamada Sparsanza, así se llama, ustedes aquí ya están viendo la imagen, es una banda de stoner metal combinada con hard rock, también son de Suecia, se formaron en 1996, tienen 8 álbums de larga duración, y el álbum con el que los conocí, Announcing the End, o Anunciando el Final, me gustan mucho los coros memorables de esta banda, son de ese tipo de bandas para estar levantando el puño y cantándolas en vivo, pero también es música de headbanging, de estar moviendo la cabeza, la estructura y la ejecución de la batería me gustó bastante, cada uno de los detalles de la ejecución de la misma, la guitarra es muy nutrida en cada uno de los riffs, con estructuras interesantes, e inclusive tiene elementos, algo, un poco, pero tiene elementos del red metal y del black metal, algunos solamente, los screams, también que utiliza el vocalista, me gustaron mucho, también utiliza voces limpias en su mayoría, variantes en cada canción, cada canción tiene su personalidad, tienen ciertas progresiones solamente en algunas partes de las canciones, y ciertos, algunos breakdowns muy a lo lleno, pero solamente en ciertos momentos, pero generalmente aquí lo que te vas a encontrar es stoner metal combinado con algo de hard rock, la banda número 23 es Masters of Ceremony de Sacha Payet, este fue el ex guitarrista de una banda llamada Heaven's Gate, una banda también muy buena, aquí tengo que destacar enormemente la voz soprano de su vocalista que es femenina, que si bien el proyecto es de este guitarrista llamado Sacha Payet, bueno, creo que los aplausos, la banda es muy buena en todos los sentidos, pero los aplausos, al menos dentro de mi opinión personal, se los lleva la vocalista, también obviamente las melodías en las guitarras, esas armonizaciones que hacen entre las dos, la batería es muy técnica, es una banda muy dinámica y muy enérgica, que manejan un power metal, heavy metal y hard rock al mismo tiempo, algunas canciones se escuchan más power metal, algunas más heavy, algunas más hard rock, eso es lo que tiene Masters of Ceremony y acaban de debutar apenas con este trabajo, bueno, Adrienne Cowan es el nombre de esta vocalista que tiene una voz soprano y que la verdad pues me quedé encantado con esta magistral voz, bueno, vámonos con la banda número 24, la cual es llamada Hidden, esta banda la conocí apenas en este año 2020 y bueno, la conocí precisamente con su álbum titulado Empire of the Blind, de hecho esta banda fue reseñada en el canal y en el mismo, en la misma reseña yo menciono que no conocí a esta banda hasta este trabajo, de hecho no tienen muchos álbumes de larga duración, son originarios de San Francisco, se formaron desde 1984 y el género que manejan es thrash metal bastante variado y de calidad, yo aquí he mencionado que son pocas las bandas ya actualmente que a mí en lo particular me gustan de thrash metal y Hidden es una de esas agrupaciones que tienen algo que mostrarte diferente, un factor sorpresa, etcétera, en cada una de sus canciones, bueno, el feeling está más que presente aquí, con ritmos cambiantes, bien estructurados y muy buenos solos de guitarra, obviamente también combinados con esos riffs, muy buena banda de thrash metal que apenas conocí en este año 2020, pero que ellos ya vienen trabajando desde 1984, que de hecho creo que tuvieron un periodo de inactividad, bueno, la banda número 25 es llamada Ignea, esta también fue reseñada en este canal, es de metal progresivo y sinfónico a la vez, con elementos folk de el país de Ucrania, pues tiene muchos elementos melódicos, muy buena la voz, las guitarras, los solos, las percusiones, la batería, etcétera, 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 esta banda apenas inició en el año 2015, esta es una agrupación muy buena de propuesta a mi parecer, y esta sí te incorpora muchas progresiones, y aparte combinada con ese metal sinfónico, pues la verdad es una delicia escuchar esta agrupación, y aparte porque incorporan esos elementos folclóricos, más que nada de Ucrania, de donde son originarios, bueno, la banda número 26 es una agrupación que también apenas los acabo de escuchar, con su álbum titulado Grotesco, la banda en cuestión es llamada Matanza, así de sencillo, ahora sí, señores y señeras, tenemos una recomendación de Gold Grind, este tipo de Gold Grind, sí me gusta, porque tienen buena ejecución en las guitarras, tienen buen punch, tienen riffs pesados, tienen buena producción y calidad, tanto en la ejecución de sus instrumentos, como obviamente en la ecualización de los instrumentos en su álbum, en la producción del mismo, es por eso que también la menciono, porque eso es algo que es muy importante, y que muchas bandas de Pornogrind o de Gold Grind no lo tienen, y en esta ocasión, bueno, es una banda originaria de aquí, de México, de hecho, Gold Grind, que también manejan algo de Brutal Death Metal, este álbum grotesco, la verdad que es brutalidad pura, señores y señoras, esto es brutalidad pura, combinada con calidad, con muy buena instrumentación, muy buena ejecución, tanto en las guitarras, como en la batería, como obviamente hasta esas voces podredotas, a lo Gold Grind, como debe de ser, bueno, la artista número 27, es llamada Annie Pieper, ella no, aquí no estoy mencionando una banda, ella es una bajista y vocalista, que incorpora músicos multi instrumentistas, de mucha calidad, en sus presentaciones en vivo, y también en las producciones de cada uno de sus discos, pero es un proyecto totalmente solista, de Annie Pieper, esta excelente vocalista y bajista mujer, que toca blues, exactamente, ella toca blues, combinado con algo de rock, e inclusive incorpora algo de jazz, cada canción es muy diferente, de hecho tienes que escuchar, todos sus trabajos, para entender su concepto, porque la verdad es muy variada, pero eso sí, lo que, aquí lo que impera en la música de Annie Pieper, es el blues, su arma más poderosa, es el feeling, sobre todo por esos solos de guitarra, que son incorporados, por un guitarrista, que es invitado por ella, en muchas de sus producciones, e inclusive en vivo, muy buena vocalista, también, combinada con, este, muy buena ejecución, en el bajo, y le repito, aquí, su arma más poderosa, es el sentimiento, el feeling, una artista de blues, la banda número 28, es Barishi, esta agrupación, es de death metal, disonante, bastante interesante, estas nuevas propuestas, que están saliendo, últimamente, dentro del death metal, los conocí, con su álbum, titulado, Old Smoke, que fue lanzado, el 24 de abril, de este año 2020, tienen muchas progresiones, mucho virtuosismo, técnica, obscuridad, y brutalidad, si tienes, si estás encantado, con bandas, como Portal, como Gigan, como Gorbuts, como Ulcerate, bueno, Barishi, es una, es una opción, muy buena para ti, que te gustan, las disonancias, sobre todo, esto es lo que, maneja Barishi, bueno, la banda número 29, es una agrupación, de hard rock, que maneja más que nada, un estilo hard rock, tipo de los 70's, pero modernizado, por así decirlo, esta banda se llama, Freeways, son originarios, de Ontario, Canadá, te recuerda, bandas como, Thin Lisi, Blue, Oyster Cold, Pura Hip, entre otras, rock de carretera, hard rock, pues más que nada, te recuerda, al rock de la vieja escuela, de los 70's, yo los conocí, con su álbum debut, de hecho de este año, el titulado, True Vierals, pero eso sí, tienen un estilo, muy bien marcado, aquí, las guitarras, son protagonistas, en Freeways, los solos, los riffs, la elaboración, de cada uno, de los mismos, y obviamente, el feeling, es una banda, bastante interesante, nueva, pero con elementos, de la vieja escuela, del rock, sobre todo, de los años 70's, no se escucha plana, cada una de sus canciones, tiene una personalidad, y es por eso, que también es mencionada aquí, si te gusta, el rock clásico, pero con un sonido, mucho más moderno, bueno, esta banda Freeways, te va a gustar, y por último, tenemos a la banda, Hit, que de hecho, con un hitazo, en este canal, porque la verdad, bueno, fue una banda, que cuando la descubrí, me gustó muchísimo, es de hard rock, pero con un sonido, muy moderno, ya que suena 2020, bueno, Hit, es una agrupación, originaria de Suecia, para variar, que inició, su carrera, en el año 2007, los conocí, con su álbum, titulado, Hit 2, obviamente, aquí los riffs, son potentes, son poderosos, los solos, también, tienen mucha energía, son, electricizantes, y tienen muchos, muchos foros, bastante memorables, son de ese tipo, de estribillos, que te recuerda, lo recuerdas muy bien, si te gusta el hard rock, moderno, pero potente, este, poderoso, casi en la línea, en la delgada línea, entre el hard rock, y el heavy metal, bueno, Hit, es una de estas agrupaciones, que de hecho, tiene mucha influencia, del glam metal, de los 80's, pero, este, haciendo su propio estilo, modernizándolo, con un sonido, bastante, a 2020, bueno amigos, estas son, las 10 bandas, de este video, de este tercer video, de la serie, de las mejores bandas, que conocí, en este año 2020, en cuanto a rock y metal, se refiere, en varios estilos, y subgéneros, de los mismos, y bueno, aquí ya llevamos, 30 bandas, faltan otras 20 más, esperen al cuarto video, en donde voy a mencionar, a otras 10, y en el quinto, a otras 10, de todas maneras, los invito, a los que no hayan comentado, en los anteriores videos, a que comenten, también en este, cuáles fueron, para ustedes, las bandas, que más les agradaron, o que conocieron, en este año 2020, independientemente, si, los escucharon, por un álbum, que lanzaron, en este año, o no, que apenas, los hayan conocido, en este año, pero con álbums, de otros, años anteriores, bueno, esto se ve todo, muchísimas gracias, y si es la primera vez, que llegas a este canal, por medio de este video, te invito, a que verifiques, el contenido del mismo, si te gusta, suscríbete, dale click, en la campana, de notificaciones, para que estés más enterado, o enterada, de cuando voy sacando, un video nuevo, muchísimas gracias, y nos estamos viendo, en el próximo video, bye. ¡Gracias! Chau!